Saludos compitas, aquí andamos de nuevo, su compa Fran de Fútbol Tuber, ya saben que para que estén bien enterados de todo lo que vaya sonando en el contorno a Chivas, cualquier cosa que vaya avanzando, bajas, altas, fichajes, rumores, todo en el entorno al rebaño sagrado, lo estaremos tocando en el canal para que estén suscritos, no olviden suscribirse, activen la campanita, dejen su like en los videos que ayudan muchísimo y comenten su opinión, siempre bastante importante, a ratos ya saben que nos metemos a ver dejarles corazón y contestarles con mucho gusto, ¿no? Pues bueno, ven en la imagen a Carlos Acevedo, mientras pasamos tantito porque acabamos de comer, pues bueno, dale, Carlos Acevedo, ¿por qué lo ponemos en la imagen, en el título y demás? es que en la previa de la final entre la Fiera de León y el LFC, equipo de Carlos Vela, en lo que viene siendo la final de la Conca Champions, se habló, ¿no? De la conferencia de Fernando Hierro y el tema de los porteros, ¿no? creo que es Charlene Chartouni, que por ahí le habían dicho, que a Belko Paunovic, o Belko Paunovic, no le gusta a Carlos Acevedo, no está convencido de Carlos Acevedo, y yo creo que lo principal que no convence de un guardameta como Carlos Acevedo, es el precio, porque a ver, no hay otro guardameta, salvo Cota, que agrade para Chivas, o sea, que ustedes digan, me agrada para Chivas, claro, la mayoría le gusta a Acevedo, que llegara a Acevedo, el tema es que, a ver, pagar 9, 9.5 millones de dólares por un portero, no, un portero como Acevedo, no los vale, con todo respeto para Acevedo, no los vale, yo creo que es la razón principal de por cual Chivas no se decanta de ir por Paun, por Acevedo, perdón, y también sabemos que Orlegui quiere el dinero fresco, ¿no? lo que siempre dice la prensa, Orlegui, dinero fresco, eso de que te manda Luis Olivas y a Mayorga, no abaratas, no lo abaratas, eso se negocia con Pachuca, y no por esos jugadores, ¿no? Pachuca te toma otro tipo de futbolistas que le puedan sacar rédito, ¿no? Entonces, el tema con Acevedo es así, yo creo que ese es el tema puntual, o sea, deja tú el nivel, o sea, lo que Orlegui pretende por él es estratosférico, o sea, Acevedo es un portero que puedes pagar, apúrame, 5 millones, les gusta, o sea, 4, 4 y medio, 5, lo que pagó aproximadamente un América por Malagón, por ejemplo, porque, sí, tiene más marketing, más prensa, Acevedo, pero en el nivel, o sea, en el nivel, o sea, es un portero bueno, sí, pero que tiene hierros también, entonces, pues, Belko Paunovic, dicen, los de Fox Sports, que no estaba convencido, y es por eso que Oscar Wally, el arquero español, está prácticamente hecho, que llegue por 3 años, en Fox Sports dijeron que para nomás hacerle mella al guacho, pero no para quitarle la titularidad, a ver, Wally, viene claramente a picarle las costillas a Miguel Jiménez, y eventualmente le puede quitar la titularidad, o sea, expresamente, viene a quitar titularidad, o sea, Wally, no viene en plan de que si es banca, o sea, o sea, si va a llegar Wally, es porque va a pelear una titularidad, y ve, me imagino que le han de haber dicho, mira, no va, no creo que batalles mucho para quitarle la titularidad al guacho Jiménez, entonces, ahí está el tema, compitas, el por qué no habría llegado Acevedo, yo pienso que bastante caro para lo que, lo que te puede ofrecer, sinceramente, o sea, si hubiera, si hubiera Orlegui vuelto menos loco con el precio de Acevedo, igual y hasta se hubiera avanzado más, no sé, pero pues, de acuerdo a Fox Sports, Paunovic no quiso a Carlos Acevedo, ¿qué opinan? Déjenlo en los comentarios. Y ahora, compitas, se ha movido mucho en Twitter, ¿no? Mucha prensa, o algunos, no, no mucha prensa, la verdad, pero algunos sí, algunos sí, tirando el golpecito a Fernando Hierro, ¿no? La conferencia de Fernando Hierro era esto, o sea, ¿qué esperaban de Fernando Hierro el día de hoy? ¿no? La verdad, el proyecto va bien, el proyecto va bien encaminado, Fernando Hierro sabe perfectamente, junto con Paunovic, quién no debe de seguir, quiénes pueden llegar, qué posiciones buscan, pero qué querían que hoy dijera Fernando Hierro, vamos a traer refuerzos y vamos a seguir, señores, eso se hace con hechos, no con palabras, el chibarmano está, o los chibarmanos estamos hartos, ¿no? De ya, el vendeumismo, ¿no? Ya, estamos hartos de las promesas, queremos hechos. Fernando Hierro lo dijo, claro, estaba trabajando callado, como debe de ser, para toda esa prensa vomitiva, toda esa prensa que quiere trastabillar, que quiere dividir, o sea, ¿qué quieres dividir, cabrón? O sea, el proyecto va bien. Paunovic, otro cabrón por ahí, periodista, dice, y parece que va a seguir Paunovic, pues, ¿qué quieres, cabrón? Con la misma plantilla, nuestros troncos favoritos nos metió una final, final, estuvimos a media hora, sí, los cambios y bla, 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 ahí estuvimos, con los mismos cabrones más el Pocho Guzmán, los mismos cabrones más el Pocho Guzmán nos metieron en una final, y prácticamente nos ilusionaron por ganarla, sí, la ilusión, y nos desilusionaron y bla, 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 pero es el camino para seguir peleando liguillas, ¿desde cuándo el Guadalajara no tiene un proyecto que sea de liguillas, que sea de estar peleando título? Déjenlos trabajar, ahí están los resultados, en el primer semestre, ahí están, hubo cierta limpia, va a haber otra limpia, muy probable, ¿no? Va, se van a ir varios, se va a tratar, ¿no? Ya lo dijeron los mismos periodistas, se va a tratar de traer dos más, aparte de Wally Marine, Wally Marine son complementos, estamos totalmente de acuerdo todos, pero pueden funcionar, faltan otros dos, ¿no? Que tú digas, son los refuerzos estelares para la siguiente campaña, y venga, adelante, se vale y la compro, perfecto, pero tienen que ser dos buenos refuerzos, creo que todos ahí estaríamos de acuerdo, debe esos dos y otros dos refuerzos de renombre que vengan a apuntalar directamente la plantilla, hecho. Dejemos trabajar a los que saben, claro que ellos saben las áreas de oportunidad, qué se tiene que traer, qué se tiene que trabajar, hay que subir a la cantera eficiente también, pero esos que están tirando tierrita a Fernando Hierro, no, no, no va por ahí, no va por ahí, señores, no va por ahí, necesitamos respaldar el proyecto serio también como afición, y esperar que se siga haciendo buen trabajo, porque ya urge para nosotros los chivermanos principalmente, que Chivas vuelva a los estelares, primeras posiciones de tabla, por ende liguillas, y buscar los títulos, así que compas, esos que tiran mierdilla, no va, porque luego va a volver a andar el equipo bien, y colgados de los huevos van a andar, y del Guadalajara, y de Fernando Hierro, y de Paunovic, y del que tú me digas, entonces, confianza plena en el proyecto, los que confiamos somos muchísimo más, que los que quieren meter piedritas en el camino, a todos esos, vayan y chiflen a su mauser, la neta, no tienen madre que hagan estas babosadas, pero bueno, en fin, la gente a veces hace cualquier estupidez, por clics, por interacciones, y que ya no desaparezcan del mapa, pero bueno, un abrazo compitas, hay mérito en un ratito, Trabuco Regiblanco, en el canal de Jesús Bernal.